Un abrazo grande a nuestro graduando 2020. Un aplauso de parte de la Facultad, del Personal y de la Administración de Cambridge College Puerto Rico. Estaría de más dar un discurso hablando de las dificultades que ustedes tuvieron para lograr llegar hasta aquí. Por lo tanto, familia, voy a enfocar en lo positivo, en lo que hasta este momento usted ha logrado lo que alcanzará con este grado. Unos proseguirán estudios doctorales, otros continuarán estudiando en otro programa de maestría, otros adelantarán sus carreras. En definitiva, eso fue lo que cada cual vino a nuestra familia, a apoderarse para continuar adelantando con más fuerza su carrera, su vida profesional, inclusive su vida personal. No solo espero que hayan alcanzado las competencias del grado, pero hacer cada vez mejores seres humanos es a lo que nosotros les hemos llevado. Tengo un autor muy favorito, uno de los principales que siempre resalto, Constantino Vigil, que dijo que debemos buscar hoy ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. De eso es que se trata la vida. Sin más preámbulos, por el poder que me confiere mi cargo y en representación de nuestra presidenta, de la Junta de Directores de Cambridge College, los declaro graduados. Un aplauso para todos ustedes. Felicidades, clase graduada 2020. Saben cuánto desearía personalmente darle un abrazo a cada uno y a sus familiares. Ya tendremos posteriormente el espacio para poder realizarlo de esa manera. Mientras tanto, sean grandemente bendecidos. Siempre Cambridge College seguirá siendo su familia. Gracias.